¿Cómo tratar una persona? Que sabemos está fallando. Hoy Jesús nos deja un perfecto ejemplo en el Evangelio de este día. Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. Se trata del encuentro que tiene Jesús con Mateo, el recaudador de impuestos. Y aquí descubrimos cuál debe ser la actitud con una persona que está fallando. La misericordia, pudiéramos decir, se compone de dos pasos muy importantes. Primer paso. Con una persona que está fallando, con alguien que está en pecado, lo primero es recibirlo con respeto. Escucharlo con caridad. No solo porque está fallando voy a negarle mi amistad o voy a negarle mi palabra. Si alguien está fallando, con más razón, intentar escucharle, intentar entenderle. Eso es lo que hace Jesús con los distintos pecadores con los que se encuentran. Con fariseos, con publicanos, con prostitutas. No los excluye. Los recibe. Aquella mujer pecadora, Mateo el del Evangelio de este día. Aquella mujer que le ungió los pies, etc. Ese es el primer paso para la misericordia. Aprender a escuchar a estas personas. Aprender a recibirles con caridad y respeto. Pero el segundo paso de la misericordia es muy importante. Sin este, la misericordia quedaría incompleta. El segundo paso es invitarles a la conversión. Mostrarles que están mal. Siempre con caridad. Hacerles ver que están en el camino equivocado. Todos los pecadores que se encontraron con Jesús, Jesús les recibió con caridad y con respeto. Pero después les invita a la conversión. Vemos en el Evangelio de este día, ante este recaudador de impuestos, Jesús le dice, ven y sígueme. Es decir, deja esa comodidad, deja ese pecado. Con aquella mujer que todos estaban acusando de pecadora, pues Jesús la recibe con respeto y caridad, pero también le dice, vete y no peques más. Estos dos pasos de la misericordia son bien importantes. Aprender a acoger, aprender a recibir, pero también mostrarles el pecado, invitarles a la conversión. Pongamos un ejemplo. Imagínate que va un herido gravemente al hospital y el doctor que le recibe, pues lo recibe con amabilidad, lo recibe con muchas atenciones, pero empieza simplemente a consolarle, a lamentarse, ay pobrecito, como te duele, te entiendo. Eso no le ayuda a este herido. Puede que lo haga sentirse bien, pero no es lo que necesita. Lo que este herido necesita es que le cure esa herida de la cual va sangrando. Lo mismo con una persona que está fallando, con una persona que está en un pecado. Va herida y necesita ser recibida con amabilidad, con respeto, pero también necesita ser curada, mostrarle lo que está mal, hacerle ver lo que se está equivocando. Esa es la verdadera misericordia, la que acoge con caridad y la que invita a la conversión. Ven y sígueme, como le dijo Jesús a Mateo. Si la otra persona quiere dejar ese camino del mal, ahí es donde se da la conversión. Pero si la otra persona decide no dejar esa comodidad del pecado, pues ya nosotros habremos hecho nuestra parte. Seamos misericordiosos, como nos dice Jesús en otro texto, así como el Padre Celestial es misericordioso. Y la misericordia, repito, implica acoger, recibir con respeto, no importa cuál sea el pecado, pero también mostrar en qué se está fallando, invitarles a la conversión. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén. 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 Amén.